Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, teorías de la comunicación. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación, que se ubica en el tercer ciclo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia investigación para las comunicaciones. Tiene como requisito a introducción a las ciencias y tecnologías de la comunicación. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, epistemología de la comunicación, perspectivas norteamericanas, perspectivas europeas y perspectivas latinoamericanas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar procesos o hechos sociales aplicando los fundamentos teóricos de las ciencias de la comunicación. Te damos la bienvenida una vez más al curso Teorías de la Comunicación y a la Universidad Continental.